Del 6 de junio al 21 de julio ha sucedido la décima edición de Rehobar Diseño Abierto y Reutilización en itinerancia aquí en Madrid, que se ha realizado en dos sedes distintas. Estaba la parte expositiva de Rehobar que se ha celebrado en las instalaciones de la Central del Diseño, de DIMAT, ahí en Botadero, Madrid, y otra parte que era también bastante importante, que es la parte de las actividades que se han desarrollado en las instalaciones de aquí de Mediales Prado. Rehobar Diseño Abierto y Reutilización es una muestra de un encuentro anual que realizamos desde el colectivo Maquia Tu Vida y en el que pretendemos hacer una selección de proyectos, tanto por nuestra parte como a través de una convocatoria abierta, que muestran otras maneras de hacer, teniendo en cuenta sobre todo las personas, los recursos y los contextos donde se desarrollan los proyectos. Y básicamente la finalidad es plantear alternativas hacia una transformación social que tengan en cuenta como parámetros más óptimos para el mantenimiento de la vida en el planeta, básicamente. Se nos incita mucho a que las cosas solo tienen un solo uso, las usamos y las tiramos. Si cambiamos la mirada en cómo vemos eso que se considera como residuo, somos capaces de otorgarle otras posibilidades a esos materiales o a esos objetos. A lo largo de las ediciones anteriores se han mostrado casi más de 490 propuestas de cómo abordar el problema de los residuos, cómo le podemos dar segundas o terceras vidas a los materiales o a los objetos que ya se consideran que no tienen vida útil. Una de las ideas fuertes también dentro del marco de Rehobar es que no se pone el foco principal en productos o proyectos acabados. Se muestran, digamos, como distintos ingredientes, cómo son la construcción colectiva, cómo es la recuperación de los materiales, cómo es la recuperación de saberes. De alguna manera se mezclan en distintas frecuencias para dar lugar a procesos, que es lo importante. O sea, experimentar básicamente para llegar, digamos, a elementos o momentos de creación en los que de pronto sí que consideramos que eso tiene un punto de conocimiento. Estamos generando un conocimiento colectivo. Rehobar